Bien amigos, nosotros llegamos al segmento final de idioma de deporte por el día de hoy. Seguimos conversando, compartiendo una conversación bien grata y bien amena con Robertino Pietri, conociendo sobre todo lo que es la parte intrínseca de lo que es una disciplina tan importante y tan interesante como lo es el motociclismo. Robertino, por cierto, nos trajo su casco, el casco con el que está en la competición. Vamos a mostrarlo, por favor, si eres tan amable, Robertino. Orgulloso de su número 39. Sí, le pongo el 39 aquí en la frente porque creo que es la parte que más se da el casco, sobre todo en las fotos, cuando siempre toman las fotos frontales, la posición que nos lleva en la cabeza es más o menos este y el casco se ve muy bien. Y bueno, incorporé el número con la bandera ya que yo siempre muy orgulloso de Venezuela y de ser venezolano y trato de representarlo lo más posible. Y bueno, sí, un casco de alta competencia, marca Airo, una marca italiana que me hace el patrocinio ahí en Europa y es un casco muy bueno que me ha salvado creo que de más de una vez. Así es, hablando por cierto de patrocinio, Robertino, todos sabemos la situación, por decirlo, por darle un calificativo delicada en la que se encuentra el deporte nacional, el deporte a nivel federativo, a nivel federado. ¿Has contado hasta el momento con el apoyo de parte o de gran parte de patrocinantes? Bueno, en Venezuela, gracias a Dios, tengo el apoyo del Ministerio del Deporte que de verdad han hecho una gran labor, sobre todo el deporte al motor, ¿no? Estoy yo en motociclismo, en el campeonato del mundo, después de 15 años, que no hay un venezolano representando, pero también muy importante y para que vean que no es más una sola disciplina también en la Fórmula 1, ¿no? Está Pastor en Fórmula 1, que también es una hazaña increíble, ¿no? Que él esté ahí, que lo está haciendo también. Y no solo Pastor, acuérdate que el contrato del gobierno con las escuderías es por 5 años, entonces quizás en los próximos años vamos a tener otros pilotos venezolanos en la Fórmula 1. Yo estoy seguro que sí y ojalá en el motociclismo también. Yo personalmente soy de los que me preocupo por eso, no me olvido de dónde vengo. Sé que gracias a un semillero yo salí y 10 años después estoy en el Mundial, así que yo estoy comprometido con mi país a ayudar a hacer algún semillero. Inclusive aquí en Maracaibo vi que tienen buenas instalaciones, se puede hacer unas categorías con minimotos para sacar chamitos y que después que yo salga venga otro, que es la idea, ¿no? Que pase 15 años más a que venga otro venezolano, es la idea. Hay proyectos entonces de tu parte con crear, lo que tú lo has comentado, lo que sería ese semillero para próximamente poder sacar los nuevos talentos de nuestro país en el deporte motor. Sí, cómo no. Ya la federación está haciendo un buen trabajo con lo que es las motos de calle, las motos chinas que hay muchas en la calle ahora, están haciendo unas categorías para que esas motos puedan correr, aparte de las motos de las cilindradas y yo en Venezuela también con la ayuda del instituto y de todas las personas que quieran ayudar a hacer una categoría para sacar los chamos. En Venezuela hay mucho talento y Venezuela es un país que se mueve en motos, la gente se mueve en motos en la calle, o sea, que por qué no usar un poquito eso hacia el deporte y estoy seguro que en Venezuela hay mucho talento y saldrán campeones mundiales otra vez. Sí, habría un semillero grandísimo. Sí, señor. Tú vas, por ejemplo, a Santa Bárbara del Sur y tú no ves carro, tú ves son motos. Tú ves motos, en Caracas está lleno de motos, Puerto la Cruzura con los tráficos está lleno de motos. Venezuela es un país que se mueve en motos, si no, no se mueve. Así que hay que aprovecharnos de eso y aprovechar ese talento que se desarrolla en la calle y llevarlo a la pista y darle esa oportunidad a ese poco de muchachos que tienen ilusión y simplemente no tienen las herramientas. Fíjate que eso es bien, pero bien importante. Yo te comentaba, o te preguntaba, fuera del aire, fíjate que hay una gran cantidad de familias o de descendientes de italianos que están sumamente comprometidos en lo que es el deporte motor en Venezuela. La hemos visto variados, en los casos tú eres uno. Precisamente, ¿a qué se debe esto? Bueno, creo que... La herencia europea, puede ser. Pero yo creo que ni siquiera, creo que es porque estamos aquí y aquí se anda en moto y aquí la gente anda en firuda de moto. Aparte que, claro, porque yo soy motociclista y todos mis amigos tienen algo que ver, pero qué cantidad de amigos tengo que les gustan las motos. A todo el mundo les gusta una moto. Así es. Amigos, queremos hacer un momento, una pausa. Antes de continuar con Robertino Pietri, queremos recordarles, como siempre, lo que son nuestras vías de contacto que van a aparecer en pantalla a lo largo, por supuesto, de lo que es su transmisor. Por supuesto, nuestro correo, idiomadeporte.tv. De igual manera, nuestro Twitter. Estamos en esa importante red social, idiomadeporte.tv. Por supuesto, el Twitter de Robertino Pietri. Todo el mundo quiere saberlo. Sí, bueno, es arroba robertinopietri, tal cual mi nombre se escribe y también tengo la página web www.robertinopietri.com y el fanpage de Facebook que es Robertino Pietri Fanpage. Así es, Robertino, tenemos que despedirnos, como sabes, el tiempo de televisión es sumamente corto. Las cámaras son tuyas, despídete, por supuesto, de toda la gente que va a disfrutar de este programa a través de Atel Televisión. Un mensaje a los jóvenes, lo que quieras comentar. Adelante. Nos encantaría que le enviaras un mensaje a los jóvenes que quieran ser motociclistas y que quieran seguir tus pasos y que triunfen como tú en el futuro. Primero que nada, gracias al Ministerio del Deporte y a 4x4 Store en tiendas de Maracay, que son los que hacen que esto sea posible, sino que hay que acordarnos de que eso es muy importante. Y bueno, sí, un mensaje para la gente que anda en moto, diviértanse primero que nada, relájense cuando vayan en su moto. Y lo más importante es que usen su casco y que usen toda la indumentaria de seguridad. Si pueden usar guantes, mejor. El casco siempre amarrado y en la cabeza. El casco no va en el codo. Siempre no me canso de decírselo a la gente que el casco va en la cabeza y amarrado, sino no hace ninguna función. Y bueno, que los que crean que tienen ese poquito más de gas, ese poquito más de chola en la mano derecha, que se acerquen a la federación, que vayan a Turagua, que hay un buen movimiento ahorita arrancando y que sean parte de ellos, que se incorporen, que necesitamos gente, necesitamos auge para sacar este deporte adelante, este deporte tan bonito que nos ha dado campeones del mundo. Único país en Latinoamérica que tiene campeones mundiales es Venezuela. Así que hay que aprovecharnos de eso. Y que siga, por supuesto, la buena racha y podamos ver muy pronto a las figuras, a las jóvenes de figuras emergentes de lo que es un deporte tan interesante como lo es el motociclismo. Robertino, encantado de compartir contigo en el día de hoy. Muchas gracias, Robertino. Cuenta con nuestro apoyo por acá para lo que sea. Esperamos que se siga desarrollando el motociclismo en Venezuela, como sabemos que lo va a hacer y que tú llegues muy pronto a las EP2 para sentirnos orgullosos, perdón, a las motos EP, para sentirnos orgullosos de que te hemos tenido acá, el primer venezolano en 15 años en subir a la más alta categoría del motociclismo. Amén, amén. Un saludo a ustedes en el tema de deporte y un saludo a toda la afición maracucha, que sé que siempre está muy pendiente y que ojalá que retomen la pista de aquí en Maracaibo, que tiene una tremenda pista y todavía tengo récord de pista acá desde el 2004. Así es. Bueno, mis amigos, nosotros nos despedimos. Como siempre, bien agradecidos con todos ustedes por la sintonía. Hasta una próxima, será hasta una próxima edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.